Y ahora estamos en casa del señor José Abel Quereño, que sin querer fue protagonista de todo esto, ¿cierto? Así es. Yo, sinceramente, no desearía que ningún padre de familia pase los momentos que he pasado yo. Más teniendo en cuenta, ¿no?, que se amenazan a los hijos. Por eso estoy contento de la actuación de la policía. A lo cual les agradezco muchísimo lo que han hecho. Porque cuando se amenazan a los hijos, ¿no?, imaginará usted la zozobra, no solamente de mía, sino de mi señora, de mi puñada, de mi hermano, ¿no? Señor Abel Quereño, en algún momento dado, los secuestradores le habían confesado que ellos pensaban secuestrar a un chico, ¿cierto? Eso es. Pensaban secuestrar a un hijo de mi hermano o a una hija mía. Señor Abel Quereño, evadiéndonos ya de ese hecho concreto del cual fue usted protagonista, como dije recién. ¿Por qué cree que está de moda el secuestro en este momento? Porque yo creo que la forma más fácil de conseguir el dinero. ¿Tuvo miedo, señor Abel Quereño? Sinceramente, tuve muchísima serenidad. Sobre todo pensando en mi familia. No, yo podría ser y en mi hermano. Pudo recuperar parte del dinero, ¿cierto? Así es, por la información que tengo, sí. ¿Y tuvo muchas horas usted secuestrado, retenido por esta gente? Más o menos, estuve 22 horas. Señor Abel Quereño, lo último. ¿Qué consejo le daría a usted a toda esa gente que, claro, está viviendo una psicosis de secuestro? La gente ya teme que los raten o que raten a los suyos. ¿Qué les diría? Bueno, yo en primer momento me negué precisamente a hacer cualquier información a la policía. ¿No? No, precisamente porque temía de que saliera represalia. Claro. ¿No? Sobre todo mis hijos, como los hijos de mi hermano. Y ahora el consejo le digo que se cuiden, que se cuiden los hijos. Que sepan muy bien esto, con quienes entablan conversación. Y a los padres, en fin, a los padres no les puedo decir absolutamente nada en el sentido, sino que... Se les cuiden más que nunca. Se les cuiden más que nunca. Pero eso, como me ha sucedido a mí, le puede suceder a cualquiera por la forma como lo han hecho. No, porque tenía muchos antecedentes. Habían dicho que hacía 53 días que me estaban siguiendo, no solamente a mí, sino también los pasos de mi hermano. Así que es una cosa que, por muchas precauciones que se tomen, no está libre cualquiera que se pase. Ebreño, gracias por esto que está diciendo y gracias por haber concedido a Telenoche esta entrevista que sabemos que es exclusiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.